La Compañera Camila García La Compañera García Así que les agradezco mucho por la entrevista y por la invitación Un poco nuestra idea con un compañero con quien estamos haciendo algunas cuestiones técnico-políticas en el ámbito de la militancia Es poder pensar algunos hechos históricos que nos permitan pensar el contexto actual que nos está atravesando Estamos en un contexto, la Argentina está en un contexto en el cual está atravesando una crisis sanitaria Que se conjuga con una crisis económica Así que un poco ver, retomar las experiencias Nosotros somos peronistas, entonces retomar las experiencias de aquel primer peronismo de posguerra Para empezar a planificar las bases de las próximas políticas de Estado Que luego van a legitimar el modelo de desarrollo inclusivo con justicia social, soberanía política e independencia económica Que queremos lograr desde nuestro gobierno Así que un poco la idea de la nota era eso Ver cuál es el contexto En el contexto actual, Camila Vos ahí hacías referencia a lo que era la planificación del primer peronismo De las grandes obras De cómo se salió de una crisis Porque hay que decirlo también El surgimiento del peronismo no es un surgimiento de la nada Sino que es una crisis política, económica y social Que derivó en la organización de los trabajadores Pero en la faz de gobierno El peronismo fue revolucionario en términos organizativos Porque generó una CGT que hasta ese momento los trabajadores Tenían representaciones muy ideologizadas Pero en la faz de gobierno implementó una planificación Los planes que generan Eso creo que hablas también, ¿no? Sí, exacto Nosotros identificamos en la nota Un momento que para la Argentina y la República Argentina Nuestro juicio histórico que fue bisagra Y que es un momento del cual nunca se habla En el saber popular o en la opinión popular Nosotros sabemos un montón del primer peronismo Y de las conquistas sociales que se logró durante esa etapa Pero nunca se habla de la etapa previa, ¿no? Que fue la etapa donde se produjo el ascenso del general Perón Y el ascenso del peronismo como movimiento social, popular y nacional Que realmente logró que en el poder estuviera un partido político Que realmente velara por estas políticas de Estado Que planificaban un país a futuro, ¿no? En base a eso identificamos un momento Que para nosotros es como un punto bisagra en nuestra historia argentina Que es la constitución o barra institución Del Consejo Nacional de Postguerra en el año 1944 En ese momento el general Perón era vicepresidente de la nación Estaba a cargo en oficio el presidente Farrell Que era una presidencia de facto Y bueno, y desde ahí Él era vicepresidente y además ministro de guerra Comienza a planificar Cuál iba a ser la Argentina del futuro Pero a sabiendas de que En un contexto de posguerra, ¿no? Digamos, ya se estaba divisando Que el nazismo iba a perder la guerra Por suerte Y entonces Argentina en ese nuevo orden mundial ¿Cómo se iba a insertar en el mercado internacional? ¿Y cómo se iba a insertar en ese nuevo ordenamiento? Así que se citan a especialistas políticos Hombres con mucha trayectoria Porque lamentablemente mujeres muchas no había, digamos Y empezan a planificar Sí, había, pero digamos En este Consejo Nacional de Postguerra Generalmente las revoluciones políticas En esta época no Después con la irrupción de Evita Por suerte hay otra historia En donde ahí las mujeres irrumpen En varios lugares de poder Que son muy importantes Y que eso tampoco está mucho en el saber público Entonces se crea este Consejo Nacional de Postguerra Y luego cuando Perón asume su primera presidencia Utiliza este Consejo Nacional de Postguerra Lo que hace es hacer un diagnóstico de la República Argentina Donde estaba ubicado Comienza a relevar algunos datos Porque recuerden que en esa época no había INDEC Ni tenían los datos, ni nada Se comienza a relevar algunos datos Y luego, pero muy poco lo que se puede hacer Y además se hace una propuesta ¿No? Y esto, lo que sale de este documento Del Consejo Nacional de Postguerra Después va a ser la base de lo que es el plan quinquenal El primer plan quinquenal de Perón La base está en ese documento Del Consejo Nacional de Postguerra Que Perón retoma cuando es presidente Y una vez teniendo ese documento Empieza a planificar la Argentina del futuro Que a su juicio tenía que ser una Argentina diversificada Que no solamente adscriba el modelo agroexportador Y con todo lo que nosotros ya sabemos Que hizo el peronismo en la República Argentina Como revolución social, productiva, económica y etc Muy importante Se me ocurre que con esta cuestión Si bien los momentos históricos son totalmente diferentes Por diversas razones Has hablado de una posguerra Una gran guerra europea La cuestión es ¿Qué elementos En lo que refiere a la crisis En contraste De aquel momento a este momento? Si, para hacer un paralelismo Nosotros consideramos que En ese momento de gran crisis sociopolítica Social, económica, mundial Si bien Argentina No estaba, digamos, en la primera línea de batalla Si alteró el ordenamiento mundial Y fue un fuerte cimbronazo en la economía internacional Digo, a partir de ahí Nace la guerra fría Se crea el nuevo orden mundial En el acuerdo de Yalta Bueno, hay toda una serie de cuestiones que surgen Y bueno Nosotros el paralelismo que hacemos Es como, bueno Si tenemos que pensar Un momento de gran crisis económica A nivel mundial ¿Qué es lo más cercano Con lo que podemos encontrarnos? Sí, sí, la posguerra ¿Y qué hicieron en la posguerra? Bueno, lo que hicieron fue El famoso plan Marshall Vino el Estado benefactor ¿No? Que duró hasta principios de los 80 Pero la tesis que nosotros decimos Es que, bueno Ese Estado benefactor En realidad No tenía como objetivo Digamos La realización La autodeterminación De los pueblos La soberanía política Las independencias económicas Un ordenamiento De capitalismo más humano Justo como planteaba el peronismo No Sin embargo Era solamente Recuperar Digamos La matriz De ordenamiento mundial Para establecer El capitalismo foráneo El orden capitalista mundial Que conocimos después Con el neoliberalismo Y todo el desastre Que histórico Que surgió después Es muy importante Lo que nos cuenta Camila Estamos hablando Con Camila García Es muy importante Lo que nos cuenta Camila Porque Una parte de la prensa Lamentablemente La prensa hegemónica Nos quiere hacer creer Que el gobierno Está improvisando Que no tiene previsión Que no Que no está preparando Un plan Para cuando salgamos De la crisis sanitaria Y esto Bueno Nos demuestra Que no solo Se está trabajando Sobre esto Sino que se lo está haciendo Sobre bases Muy sólidas Susana Si querías decir algo No En consonancia Con lo que vos decís Me parece que Lo que Que hoy en día Hacen desfilar Por todos los canales De televisión Y radios A ministros de economía Que representan Lo contrario A lo que quiere hacer Nuestro Gaviano Hemos visto a Cavallo Hemos visto a Se llamaba el que Dijo que le cortaba El presupuesto A las universidades Y terminaba Dove Murphy Dove Murphy Hemos visto Al último Jorge Jorge Bueno Hoy estoy bárbara Al último Ministro De Menem Jorge Jorge Fernández Creo que era Jorge Fernández Sí Jorge Fernández Jorge Fernández Todos Dos de ellos Especializados En Chicago Con maestrías En Chicago El caso de Roque Fernández Y de López Murphy Así que lo que nos Pretende mostrar Es precisamente Lo que dice Adrián Por lo tanto La comparación Entre lo que El momento De la historia Que se señala En la nota Que tiene que ver Con Perón El plan Marshall No La comparación Con el plan Marshall Y toda la política Que llegó a implementar El peronismo Con el futuro Que nos depara Me parece que Exactamente Procedente Porque Me parece que Quizás Camila Nos puede contar Un poco más Cómo debería Ahora tratarse Si sería Salvando las distancias Alta Es posible Aplicar Lo que Perón Hizo En aquel Momento Histórico Yo creo que Tenemos antecedentes De eso El antecedente Es el consejo Económico y social Que creo que Ahora Alberto Está comenzando A formar Y creo que Esa es la base De todo O sea Me parece que El aprendizaje La Argentina Tiene un montón De instituciones Y siempre tuvo Como ese grado De articulación Que lo diferencia Con otras naciones Del mundo Como Brasil Por ejemplo O otros países Latinoamericanos Como Colombia Suponete Esas articulaciones Siempre estuvieron presentes Yo creo que Lo que está haciendo Alberto ahora En conjunto Con Gustavo Vélez Y Cecilia Nicolini Y un montón De funcionarios Y funcionarias más Es justamente Recrear esa tradición De articulación De la parte social Con la económica Para lograr Esos acuerdos mínimos Que permitan Poner a la Argentina De pie Y a mí me parece Que eso es Eso es Peronismo puro Digamos ¿No? De la mejor época Ese es un ejercicio Deliberado del peronismo Tratar de que Entre todos Podamos superar Esas crisis Dejando nuestros Intereses sectoriales O poniendo nuestros Intereses sectoriales Por encima Perdón Por debajo Del interés Nacional Y de todas las personas Y el pueblo argentino Una cosa Que quería Comentarles Antes de que Se me vaya el tiempo Es que ¿Por qué usé La palabra Unidad Solidaridad Y Organización? Es una editorial Que sacó El general Perón En la revista Las bases En el año 1971 Que antes De la vuelta De hecho La tengo acá Pero bueno No la van a poder ver Los 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 escuchas De la radio Pero bueno Él hace una editorial Justamente Hablando de esta cuestión Particular De que Esto se logra O salir de una crisis Siempre se logra Con Unidad Solidaridad Y Organización Y dato de color Unidad Solidaridad Y Organización Es el muso Que es el movimiento Unidad Solidaridad Y Organización Del año 1982 Que Responde El primer documento Que Conjuntamente Firmaron Cafiero Y un montón De compañeros Y compañeras Peronistas Irma Roy Bueno Tengo ahí el listado Que ahora no me acuerdo Porque es una multiplicidad De 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 Ocuparon lugares Muy importantes Institucionalmente Y esa renovación Del 82 Perdón Esa declaración Del año 1982 Lo que hace Justamente es bozar Cómo Cómo poner de nuevo Cómo salir De 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 Militar De 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 sabía que la guerra de Malvinas había sido un desastre. O sea, la valentía fue enorme y sabiendo que quizás los podían perseguir y meter en cana y un montón de cuestiones, o sea, sacaron ese comunicado y fue muy fuerte. Así que nada, me parece que volver a esos tres conceptos, unidad, solidaridad y organización, es algo clave. Y ojo, no nos comamos la curva porque la derecha también va a volver a un estado de bienestar. Con lo cual, en la nota, una de las cosas que hago es citar a Henry Kissinger, que habló, como que uno lo lee en el Wall Street Journal, en su cortina semanal, y una de las cosas que decía él es, bueno, tenemos que recuperar, ayudar a la gente en Estados Unidos porque sacar estos altos índices de desempleo, armar algunas políticas sociales para paliar los efectos de la pandemia, etcétera, etcétera, porque si no lo hacemos, lo que se cae es el mismo sistema capitalista. Entonces, digo, ojo, que la derecha va a usar los elementos del estado de bienfactor, tal y como lo hizo en el plan Marshall del 45, y entonces, para volver de nuevo a, digamos, reconstruir ese neoliberalismo capitalista que tanto daño le hace a las naciones del mundo. Bueno, Camila, la verdad que nos dejaste casi sin preguntas, porque yo te iba a preguntar el tema del 82 del Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización. Recuerdo, no digo que estuve ahí porque era un pibe, pero me acuerdo que haber leído y demás. Así que te agradecemos, porque sabemos que tenés obligaciones en el gobierno. Yo cuando me conocí a Camila, era una estudiante de secundaria, hoy es un cuadro político formado, hecho y derecha, no, derecha no, hecha de la mano del presidente, porque ella trabajó allá antes de que Alberto Fernández fuera candidato. Así que le agradecemos mucho, porque la verdad que es un aporte muy valioso. Nosotros oyentes, a veces nosotros hablamos de temas jurídicos, y este tema da como un marco interesante. Así que... Sí que hay que volver a la paz. Gracias, Gustavo, y gracias a los oyentes. Entonces, bueno, ahí creo que se está cortando. Les agradezco un montón, y dato de color, último dato de color, en el 82 estuvo nuestro presidente en esa declaración, pero era muy joven todavía. 25, 16 años. Claro, no figura en el listado, porque era muy joven, pero sí también formó parte de esa renovación. Así que nada. Eso fue el dato, Camila, eso fue el dato, algo interesante. Te mandamos un beso. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.